¿Qué es el viento? Según la definición que yo tengo, el viento son desplazamientos de masas de aire, en grandes masas de aire, por diferencia de densidad, a causa de las variaciones de temperatura que tienen por las radiaciones del sol. El viento para mí es algo que caracteriza a nuestra ciudad, es algo muy propio de Caleta. El viento es algo que si lo tenés a favor, está buenísimo, y si lo tenés en contra, es un verdadero enemigo. El viento es una fuerza, una intensidad. Algo ya natural, es como siento el viento y estoy en mi casa. El viento lleva y trae cosas, produce múltiples sensaciones, táctiles y también cierta música. El viento dentro de todo es como el bien y el mal. Para mí el viento es frío, es un clima característico de nuestra Patagonia. Es una limitación en cuanto a compartir la naturaleza. Lo que genera a mí es cansancio, es vagancia, ganas de dormir. Por ahí me quita fuerza a veces para salir a hacer las cosas, cuestiones así. Te relaja cuando hace calor. Principalmente me genera bronca, porque no se puede disfrutar mucho del ambiente al aire libre. El viento a veces me genera molestia, cuando tengo que caminar en contra, ¿no? Y si no, sería un gusto cuando lo tenés a favor. Yo siento que el viento es energía. El viento me despeina todo el tiempo. Se me vienen todos los pelos a la cara, pero me gusta, pero a la vez me siento despeinada todo el tiempo. Generalmente, el viento nos ayuda mucho. Genera, digamos, un pensamiento asociado a Santa Cruz. Es una molestia porque se te llena todo de tierra. Es más que nada un inconveniente acá en el sur.